y no es otro que Alexis Tijerero. Aquí hoy tenemos más presente que nunca, por una jornada, porque hoy se ve materializado su trabajo y el trabajo que planteó con algo muy importante, el trabajo de calle. Este proyecto sale por el trabajo de calle, fueron los vecinos y las vecinas de San Bartromé quienes abordaron y dijeron que era necesario este proyecto. Con esta conclusión de este proyecto, damos respuesta a la situación de las personas cuidadoras, de las familiares de mayores dependientes de nuestros municipios. A partir de hoy, concretamente desde el lunes, este centro dará...